Las llenas no tienen serena, su risa es simple y vulgar, aunque ellas me sirven, espero, si aliadas a mi, van a estar. Yo sé que jamás me comprenden, y que nada podrán recordar, tal vez de palabras no entienden, pero estas las deben marcar, es claro al ver sus carencias, que poco me pueden captar. Pero esto es de reinos y herencias, y hasta a ustedes les va a afectar, pues prepárense todos conmigo, lo mejor está por comenzar. El triunfo se acerca, seré su monarca, escúchame mensa, tendrán recompensa, pues todas las llenas serán bienvenidas aquí, a mi lado tendrán su lugar, listos ya. Sí, listos ya, ¿para qué? Ah, para la muerte del rey. Ay, ¿a poco está malito? No, idiota, lo vamos a matar, y a Simba también. Mientos, ¿quién necesita de rey? Nadie, nadie, na-na-na-na-na-na. Claro, que habrá un rey. Ay, pero dijiste que... No, seré el rey. Seanme fielas, y no volverán a pasar hambre, jamás. ¡Sino! ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! Las llenas tendrán recompensa, si por él aclamar, osescar. Tendrán que volverse obedientes, y juntos hacer la maldad, tal vez yo les quite lo mensas, tal vez yo las pueda ayudar, pero sí, tendrán que alabarme, y adorar a su gran rey Escar. ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! Nos harás la riqueza y con mi lugar, si el lugar en el trono me dan, el rey será muerto, no habrá un heredero, yo soy candidato al nuevo reinado. Seré yo suerteza, no habrá más pobreza, no duden de mi fuerza o mi plan, todo el mundo me debe adorar. Discusa. Discusa. Todo el mundo me debe adorar. Discusa. 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 Gracias.